¡Suscríbete al canal! 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 Una semana, una semana y media, tuve un accidente ahí, entre que te subes a la camioneta, te bajas, entre que estás entre tanta gente y entre que haces un millón de actividades, no me pude dar cuenta exactamente dónde ocurrió, pero traía un dolor muy fuerte en la costilla. Entonces, me fui todavía a Ciudad de México para lo del Fortasec, me regresé, me chequé, y cuando me chequé, pues descubrieron que sí traía una costilla quebrada, y cuando tú tienes una costilla quebrada, pues no te lo pueden enyesar, solamente te ponen una faja y te dan una serie de indicaciones. Y cometí el error de no seguir las indicaciones al pie de la letra, y en ello, pues, hubo, el día de hoy tuve una agenda ahí en la presidencia municipal, recibí a unas personas del equipo que eran negras, y estuve con las personas del abrazo, las que organizan el abrazo de la amistad, y yo moví una silla muy pesada, y estuve moviendo cosas pesadas, y en una de esas, tronó otra vez la costilla, lo que había soldado, pues, se vuelve a desprender, se vuelve a fracturar, y, pues, fue un dolor, la verdad, inmenso. Nos venimos al hospital, y otra vez, aquí, pues, el doctor ya, este, me internaron para todos los análisis que tienen que hacerte para ver que no esté el pulmón perforado, o que no esté el pulmón sangrando. Bueno, ahorita me acaban de entregar los análisis, ahoritita, y acaban de decir, pues, que no, que gracias a ver, los pulmones están bien, y es solamente ya el medicamento para el dolor, y el reposo que es obligatorio, ¿verdad? Bueno, le enviamos un abrazo, y que se recupere muy pronto la alcaldesa Sonia Villarreal. Bueno, y otra sorpresa también que nos llevamos ayer en las redes sociales, sobre todo en Twitter, fue que, bueno, durante la mañana del domingo, el exalcalde, Fernando Porón Johnston, anunció a través de las redes sociales la unión en matrimonio con la exdirectora de Desarrollo Social, Cintia Villarreal. El exahora candidato a la Diputación Federal lo hizo público ante sus más de 17 mil seguidores en Twitter, donde compartió que se habían unido en matrimonio. El anuncio también lo hizo a través de su cuenta en Instagram y en Facebook. La publicación fue a las 11.32 de la mañana y decía, Cintia y yo unidos, unimos, perdón, unimos nuestros caminos en el matrimonio. Ahora forjaremos una vida juntos, llenos de entusiasmo. Les compartimos a todos nuestra gran felicidad. La ceremonia por el civil fue alrededor de las 18 horas del sábado en la residencia de la familia Purón, en la zona centro, donde únicamente asistieron las familias de los recién casados y amigos cercanos que acudieron como testigos. Bueno, muchísimas felicidades a la licenciada Cintia Villarreal y al exalcalde Fernando Purón por esta nueva etapa en sus vidas como matrimonio. Hay que estar muy guapos. Seis de la mañana con 17 minutos, vamos a la pausa, regresamos porque un taxista fue detenido con droga. Los detalles en unos minutos más. ¡Suscríbete al canal! En lugar de tener hambre de poder, estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero. En lugar de usarlo para la guerra sucia, estaríamos mejor juntos. Juntos, con ya sabes quién. PAN, el cambio inteligente. La Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del Estado de Coahuila. Los acaban de sentenciar. ¿Y qué? Seguro salen al ratito. No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo? Cadena perpetua. Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Somos la izquierda hoy. Identificados con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos. Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos. Los de todas y todos. Sin distinciones. Estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Gracias a la gente que se reporta con nosotros. Dice, buenos días. Disculpe usted. ¿Y qué pasó con el señor Villa que golpeó a los bomberos? Ellos no demandaron. Al parecer todavía no han decidido demandar. Buenos días. Porque no se fue la alcaldesa del Seguro Social como todos los mortales. Para que viva en carne propia. Lo que es estar ahí. Es con dinero del área o público. Pregunto como ciudadano sin color político. Pues obviamente que es producto de su sueldo. Y su sueldo es producto del área o público. Dice, ¿van a tener clases el día de hoy? Pregunto por lo del 24 de febrero que hicieron movimientos. No, pues no tiene ningún motivo para suspender clases. Debido a que el 24 de febrero cayó en sábado. Gracias por su mensaje. Felicitaciones sinceras para el exalcalde Purón por su matrimonio. Y eso que no soy priista, dice esta persona. Gracias por su comentario. Ya quedó leído. Dice, no creo que a nadie le sea muy importante la vida de esa señora. Le van a hacer fiestas por ser priista. No sé si se refiere a la alcaldesa o a qué se refiere. Gracias por su mensaje. Dice, sé que no va a leer el mensaje al aire, pero compré una camioneta 2018 en la Ford. Y créame que ha sido una pesadilla. Me la entregaron mal y no me quieren dar otra. Ahora, créame, ha sido una verdadera pesadilla. Si no me resuelven, voy a anunciar a todo medio informativo que sea posible. Gracias. Aquí leemos todos y cada uno de los mensajes. La recomendación que yo le hago es que asista a la Procuradía Federal del Consumidor. De todos modos, nosotros le vamos a tratar de hacer llegar este mensaje a la gente de Jacobo Rodríguez Motors para ver si lo pueden atender. Aquí viene su número. Pero yo le recomiendo que acude a la Procuradía Federal del Consumidor. Gracias por tenernos la confianza de enviarnos sus mensajes. Como les repito, leemos todos y cada uno de ellos. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. La temperatura a los 15 grados centígrados. Gracias a quienes nos escriben a través de la transmisión de Facebook. Lorena Esquivel dice buenos días. Juanita Morán también nos saluda. Muy buenos días. Gracias. Vamos con más noticias. Nos vamos a la vía de comunicación. Está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Nos tiene información importante. Detectaron a un taxista con droga. De esto y mucho más enseguida. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, Sonia. Buenos días, audiencia de SuperSanel 12. Bueno, dos personas fueron detenidas en posesión de heroína cuando circulaban un taxi en lo que es en esta ciudad. Los elementos de la fuerza Coahuila patrullaban por la calle Ciudad de la Salud cuando destruyeron a los tripulantes del ecotaxi de la línea Águilas, ya que se pusieron nerviosos al acercarse a la unidad policíaca. En el vehículo viajaron un hombre y una mujer y al ser revisado se localizaron fajados en la pasajera un paquete envuelto en cinta canela con las características de la heroína. Estas personas, esta pareja, fueron detenidas y puestas a disposición de la subregación de la Procuraduría General de la República. Al ser presentado, la droga dio un peso aproximadamente de 300 gramos y, bueno, la unidad taxi del Águila fue decomisada también. El día de ayer continuaban los elementos de fuerza Coahuila en el exterior de la Fiscalía o de la Procuraduría General de la República en espera de que se lleve a cabo la consignación de esta pareja ante el juez federal para propor la posesión de la droga y iniciarse las investigaciones correspondientes sobre este caso. Las dos personas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación y, bueno, estaban investigando de dónde habían sacado esta heroína, que, bueno, aunque no son 300 gramos, salen una gran cantidad de dosis para el consumo humano. Entonces, esta es la información policíaca más importante generada para este momento. Sonia, muy buenos días. Gracias, Armando, por tu reporte. Muy buenos días. Seis de la mañana con 24 minutos. Tenemos más noticias para usted. También tiene que ver con el tema de drogas y una situación que refleja en sí muchos de los problemas que está viviendo nuestra sociedad. Un padre e hijo se drogaron juntos, consumieron cristal y terminaron intoxicados. Esto ocurrió en el fraccionamiento Coros. Un padre y su hijo ingresaron al hospital después de que se intoxicara con droga cristal en la colonia Coros. Wilber Eduardo García Holguín, 19 años, y su padre Juan Eduardo García García, de 38 años de edad, fueron trasladados urgencias al hospital derivado de la intoxicación que sufrieron. El padre mencionó que se encontraba en la calle Altsby de la colonia Coros cuando llegó un amigo de su hijo y le ofreció un polvo blanco. Después de inhalar el polvo, comenzaron a entrar en una fuerte crisis, por lo que se trasladaron al hospital. El doctor Humberto Saavedra indicó que el joven, 19 años, presenta intoxicación por metafetamina y su estado de salud desestable, pero no exento a complicaciones a corto plazo. Mientras que Juan Eduardo presenta una leve intoxicación por la misma droga. Para Superchave, el 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, cuando ya creemos que lo hemos visto todo, ¿no? Padre, hijo, drogándose, qué barbaridad. Vamos con más noticias. José Manuel Núñez González, él tiene 43 años y se encontraba bajo los influjos del alcohol. Fue golpeado y amarrado de pies a manos por parte de su vecino. Una persona que se encontraba bajo los influjos del alcohol fue golpeada y amarrada de pies y manos por su vecino, un mecánico que vive frente a su casa. Los hechos ocurrieron en la calle Juan de la Barrera, altura número 206, hasta donde acudieron paramédicos para atender al lesionado José Manuel Núñez González, de 43 años. Esta persona aseguró que notaba el motivo por el cual habían golpeado y lo habían amarrado. Elementos de la policía preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos, pero no se logró el arresto del probable responsable. Con imágenes de Julio Fernández para Super Channel 12, Armando Valdés. Y en más noticias, darle a conocer que un hombre en aparente estado de debilidad protagonizó un percance vial en Avenida Los Maestros y Calle Monterrey. Un conductor que manejaba en un aparente estado de debilidad protagonizó un percance vial en las calles de Avenida Los Maestros y Monterrey en el fraccionamiento Guadalupe. Como probador de responsable de los hechos fue detenido Miguel Ángel Pizaña Hernández, de 36 años, que conducía un automóvil Ponia con placas de Texas. Derivado del accidente, resultó afectada a Catalina Sandoval, propietaria de una Forescape modelo 2005, la cual chocó. El oficial de tránsito, José González, nos informa. Así es, nos encontramos en la Avenida Maestros, cruce con la Avenida Monterrey, aquí en el fraccionamiento Guadalupe, donde un ponte a color blanco G6, creo que venía exceso de velocidad y venía arrastrando creo que un choque a altura del mundo nuevo. Desconocemos todavía, andamos recolectando los datos. Posteriormente aquí en el 1001 de la calle de la Avenida Los Maestros, le impacta un sky color gris 2005, en el cual el vehículo estaba estático. Sale la propietaria, creo que tenía aquí una reunión familiar, cuando sale se encuentra que su vehículo se encontraba dañado. ¿En estado de debilidad del conductor? Aparentemente sí, venía la persona, ya la tenemos y lo vamos a poner a disposición ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes de Julio Fernández para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 27 minutos, la temperatura en los 15 grados centígrados. En los próximos días serán enviados al municipio de Ramos Arispe seis personas para ser sometidos a las pruebas de control y confianza, con el propósito de que puedan integrarse, claro, si pasan los exámenes, al sistema de emergencias 911. En los próximos días serán enviadas seis personas a Ramos Arispe con el fin de ser sometidas a las pruebas de control y confianza para poder integrarse, en caso de aprobarlas, al sistema de emergencias 911. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien agregó que los resultados podrían llegar en dos semanas y posteriormente iniciará el proceso de capacitación. Agregó que se logró reclutar a estas seis personas luego del compromiso que hiciera la alcaldesa Sonia Villarreal de mejorar la atención en el número de emergencias ante las graves deficiencias por falta de personal. Hermelo Castillón añadió que si bien es una dependencia estatal, será el municipio quien pague los sueldos de los que aprueben los controles de confianza, que es un promedio de ocho mil pesos al mes. Esperamos nosotros que en dos semanas, tres semanas, podamos tener resultados incluso respecto a ellos y poder ingresarlos cuanto antes al sistema. Hay una preocupación de parte de la licenciada Sonia Villarreal para que este sistema de emergencia opere como corresponde y dé el servicio que la ciudadanía exige y merece desde luego. Entonces, es por eso que el municipio está entrando a apoyar como es obligación esta tarea y bueno, estaremos ya en estos días, esta próxima semana, estarán seguramente saliendo a esos exámenes de estos personajes y en espera de los resultados para poder, aprobados que sean, ingresarlos a capacitación al sistema de emergencia. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 29 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes nuestra compañera Melissa Muñiz nos tiene una importante recomendación de la Compañía Nacional de Gas. Hola, ¿qué tal? Te invito a conocer las siguientes recomendaciones que tiene Conagas para ti. Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías. Revisar que las tuberías estén en buen estado. Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. Contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Contáctanos al 782-0085. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. En esta temporada frío es muy importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Ajustalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la caratura del medidor. ¡Sí, Montes de todos! ¡Piedras Negras, la frontera fuerte de México! En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Porque lo de hoy es un Ford Jacobo Rodríguez Motors. Hola, soy Jacobo Rodríguez y te invito a nuestra gran beta nocturna. Este viernes 23 de febrero de 6 a 11 de la noche. Único día para estrenar tu Ford Fiesta con 0% de enganche. Sí, 0% de enganche en el Fiesta. Habrá promociones especiales, snacks, bebidas y mucho más. Te esperamos. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. Jacobo Rodríguez Motors, su agencia Ford en Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Vuelve asegurando hogares. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento. El seguro es gratis. Protegiendo tu patrimonio hasta por 90 mil pesos contra inundación. Incendios y tornados. Acude a Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Vamos victoria! Gracias por continuar en sintonía de Super Channel 12, el canal de las noticias y en Telezócalo Matutino. Damos lectura a todos y cada uno de sus mensajes. Dice, Armando, gracias por leer mi mensaje. Me puede dar la ubicación de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. Armando, otra vez, muchas gracias. Está en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2 con la licenciada Lodivina Benavides Urenda. Nada que agradecer. Esa es la intención, abrir ese puente de comunicación sincero entre usted y nosotros para beneficio de la sociedad. Dice, mi pregunta es, ¿por qué si la alcaldesa es derecho habiente del Issste, no se tendió ahí, si tenemos excelente servicio? Digo, era buena oportunidad para que conociera de cerca una de las necesidades más grandes que tenemos los ciudadanos. Gracias por su mensaje, ya quedó leído. Buenos días, quisiera hacerles una invitación para que hiciera una vuelta por el CONALEP. Ahorita que entran los muchachos a la escuela para que vean cómo tolean los carros, porque no hay ninguna patrulla para que les dé el pase, porque los carros no se paran. Déjeme le comento una cosa, que el viernes pasado fue uno de los temas que se planteó en el Consejo de la Juventud Municipal. Esperemos que sea atendido con prontitud por las autoridades, pero uno de los temas fue ese, precisamente el cruce de estudiantes, no nada más sobre el Libremiento Pérez Treviño a la altura del CONALEP, sino también a la altura del Libremiento Pérez Treviño, pero a la altura para cruzar hacia el Cebetis 34. Gracias por sus mensajes. Un servicio social, buenos días, Armando y Sonia. Por favor, avisar que falleció Valdemar Borrego Juárez. Lo velan en funeral de socorro y lo entierran en el patrimonio municipal a las 4 de la tarde. Gracias y bendiciones. Ya quedó leído, nuestras más sinceras condolencias. Felicidades al exalcalde Purón por su feliz matrimonio. Dios lo bendiga. Y gracias por compartir las noticias todos los días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué pasó con el choque que hizo la ministeria en Acolos? En Acolos lo pasamos el viernes en la tarde esa información y el sábado por la mañana. Gracias por su mensaje. Solo para comentar que el aljibe que está a la entrada de los montes está tirando muchísima agua. Siempre hacen como que lo arreglan, pero nunca queda bien. Si nos da la dirección precisa para hacérselo llegar al sistema municipal de cuestionamiento. Buenos días. Quiero a ver quién del público me puede regalar datos o boletos para Torreón. Que son, están los 800 pesos. Es para mi mamá, tiene 76 años y yo 45. Fuimos a la presidencia y nos dieron una carta para un descuento, pero no tenemos dinero, por favor. Gracias por su mensaje. Ya quedó leído, 878-122-2222. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. La temperatura en los 15 grados centígrados. En más noticias, bueno, tomando en cuenta que las maquiladoras tienen como fecha límite para entregar sus planes de contingencia este próximo miércoles, la Dirección de Protección Civil y Bomberos tendrá que esperar que se cumpla este plazo para empezar con los simulacros. Tomando en cuenta que las empresas maquiladoras de la localidad tienen como fecha límite para entregar sus planes de contingencia hasta el 28 de febrero, la Dirección de Protección Civil y Bomberos tendrá que esperar a que se cumpla este plazo para iniciar con algunos simulacros, reconoció Francisco Contreras Obregón, director de la dependencia. Mencionó que los ejercicios de simulación siempre son un complemento para conocer si se tiene alguna falla o área de oportunidad, además de que también se verifican físicamente las instalaciones de las empresas para constatar que se cumpla con lo que exige la Ley de Protección Civil en el Estado. Por lo pronto la revisión de los programas de prevención de accidentes o planes de contingencia, la ley establece que son los dos primeros meses del año, a partir del 28 de febrero, lo que nosotros hacemos es ya revisar en sus actividades, la programación de sus actividades en esos planes que nosotros nos entregaron y bueno, pues ya algunos ya han cumplido con ese programa, es decir, ya realizaron sus ejercicios de simulación y otros más a partir del 28 que ya entregaron sus planes, parte de la revisión de los documentos, se revisa físicamente las instalaciones, los establecimientos y bueno, parte de ellos son los ejercicios de simulación que concluyen la, es al momento de que concluyen la capacitación, se hacen los ejercicios de simulación. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con 37 minutos y luego de los bloqueos que sufrió la ciudad hace un par de semanas por Ferromex, uno incluso dos días consecutivos, bueno, pues el presidente del Consejo de Fomento Económico, Morris Lipson Valdés, reconoció que es importante que Ferromex deje de partir en dos a la ciudad. Sin demeritar el impulso económico que Ferromex puede dejar a Piedras Negras, al ser su principal frontera para exportación de mercancías a Estados Unidos, es importante que tenga una mayor empatía con la población. Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Fomento Económico Municipal, organismo que agrupa a diversas cámaras empresariales, expresó lo anterior ante los bloqueos que ha venido generando Ferromex en la ciudad. Consideró que el municipio ha tomado la actitud correcta al exigir que la empresa reduzca al mínimo las afectaciones, ya que al partir la ciudad en dos, se impacta a diversos rubros, incluyendo el económico y la productividad. Lipson Valdés se pronunció porque Ferromex atienda a los exhortos de la autoridad con el fin de que no se vaya convirtiendo en un enemigo de la población y de sus actividades diarias. Es muy importante el poderse uno moverse, las vialidades, que no esté la ciudad acortada en dos, son situaciones que son muy importantes. Entonces, uno es el caso de los trabajadores, poderse llegar al trabajo a tiempo, ¿verdad? Y poderse mover, pero otro es que no nos vaya a pasar una situación donde tengamos una emergencia, una contingencia, una ambulancia, un incendio, algo como eso, o cualquier otra contingencia, ¿verdad? Cualquier otro evento en el cual se vean impedidos de poder cruzar de un lado de la ciudad al otro. Entonces, es importante, es importante verlo. Yo espero que Ferromex lo tome en consideración. Claro, por el lado de desarrollo económico y todo, el tráfico ferroviario es muy importante para nosotros, para todos, pero también, pues yo creo que tenemos que tratar de convivir entre Ferromex y la ciudad y ver maneras de darle solución a eso. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, y continuando con este tema, la directora de Planación, Urbanismo y Obras Públicas, Itandegui Aragón Canales, aseguró que sí se viene trabajando en la construcción de este puente fuerte, el cruce superior sobre las vías del ferrocarril en el Boulevard República. La directora de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, Itandegui Aragón Canales, aseguró que sí se viene trabajando en la construcción del puente fuerte, cruce superior sobre las vías del ferrocarril en el Boulevard República. Estableció que el avance de la obra se ubica en un 30%, por lo que se encuentra en tiempo y forma con una inversión de alrededor de 100 millones de pesos en recursos federales, estatales, municipales y de Ferromex. La funcionaria detalló que actualmente se trabaja en las rampas del puente, el armado de acero en los muros de contención, entre otros aspectos más. Asimismo, se viene realizando el proceso para tramitar un derecho de vía para que la maquinaria pueda estar en las inmediaciones de los rieles. Tenemos un aproximado de un 30%, estamos trabajando en las rampas en el lado norte y en el lado sur. En una de ellas ya estamos metiendo lo que es la base hidráulica y en otro lo que es el caliche. Estamos trabajando lo que son el armado de acero que va en los muros de contención. Y asimismo, estamos preparando toda la papelería para celebrar el convenio con Ferromex para poder entrar en el derecho de vía. Cuando cruzas una vía federal, no puedes intervenir hasta que no haya un convenio tanto con Ferromex. Esa papelería nos pidieron a finales de la administración pasada. Ya no estaba el licenciado Fernando, entonces nos estaban pidiendo todas lo que es las personas que iban a celebrar el convenio. Nos esperamos a que estuviera ya la nueva alcaldesa. Estamos preparando la documentación y bueno, ya para enviarla y nosotros poder celebrar el convenio y así una vez que la empresa pueda intervenir en el derecho de vía. Y eso es lo que tenemos hasta el momento, el día de hoy en el Puente Fuerte. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 41 minutos, la Asociación de Agentes Adonales estima que para este mismo año esté concluida la obra de ampliación de los carriles de exportación en el Puente Internacional número 2. El presidente de la Asociación de Agentes Adonales, Eduardo Castañeda González, confió que para mediados de este año estén terminados los trabajos de ampliación en los carriles de exportación del Puente 2 para que de esa manera esta ciudad fronteriza cuente con mejores instalaciones para incrementar las operaciones de comercio exterior. Las inversiones no son fáciles o cuestan mucho dinero. En este caso creo que estamos, se están invirtiendo cerca de 30 millones de pesos. No es fácil, pero finalmente ya se tiene. Lo confirmó la licenciada Villarreal, nuestra alcaldesa, que ya se cuenta con los recursos. Ya está la obra en proceso y creemos que para mediados de año debemos de estarla inaugurando. El dirigente de los agentes adonales mencionó que otro proyecto ya muy avanzado, que también generará más actividad, no solo relacionada con las importaciones y exportaciones, sino en lo general, es el Porto Plains, que sin duda generará mayores operaciones comerciales y aduanales. Sería básicamente una ruta directa hacia nuestro país, acá viniendo de los Estados Unidos, pero pues esperemos que también se dé verdad. Todos estos proyectos pues obviamente nos generan más flujo de operación por piedras negras y a la vez pues es trabajo para todos. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 6 de la mañana con 43 minutos, el Procurador del Trabajo, Francisco Javier Favela, indicó que la gran mayoría de los patrones que tiene alguna diferencia laboral con algunos de sus empleados muestran buena disponibilidad para llegar a un arreglo en caso de una terminación. El Procurador del Trabajo, Francisco Javier Favela, indicó que en la actualidad la gran mayoría de los patrones que tiene alguna diferencia laboral con algunos de sus empleados muestran una buena disponibilidad para buscar la manera de llegar a un buen arreglo en caso de una terminación laboral. Mencionó que son muy pocos quienes no muestran interés por resolver los problemas y no atienden las invitaciones a presentarse a ese tribunal laboral para arreglar la situación, por lo que desafortunadamente los casos se van a un juicio laboral. Mira, sobre ese aspecto estoy hablando de un 99% de los patrones que sí acuden, sí acuden al llamado de esta Procuraduría y las pocas demandas que tenemos ante la Junta Local de Consección y Arbitraje. De todas las demandas que tenemos, te estoy hablando de casi un 90% que eso se debe a que el patrón no asiste y una vez que no asiste pues no hay intención de arreglar y por lo tanto se va a juicio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, es momento de la última pausa comercial, enseguida regresamos con la parte final y obviamente todos sus mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Gracias! ¡Échale, échale con confianza! Carga y gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. ¡Échale, échale, échale! ¡Gracias! ¡Échale, échale! ¡En Gasco! ¡Dónde se genera confianza! ¡Gracias! Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Si tú tienes un reporte que dar ¡Boo! Enuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Cinco, seis, siete! ¡Mensaje ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuatro! ¡Cinco, seis, siete! ¡Llama ya! Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 Participa en los foros regionales de Consulta Ciudadana Un espacio para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo En la región norte y cinco manantiales Los foros serán en la ciudad de Piedras Negras El 7, 15 y 27 de febrero Juntos guiaremos a nuestro estado en los próximos seis años Para más información visita Coahuila.gov.mx Con tu participación Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es ¿Quieres saber por qué los hombres aman a las cabronas? Pues ven y descubren Irina Baeva Betty Monroe y un servidor Gabriel Soto Una divertidísima comedia Les aseguro que se van a divertir muchísimo Porque los hombres aman a las cabronas No se la pueden perder Teatro de la ciudad de Piedras Negras Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado Sábado 3 de marzo Funciones 7, 15 y 9, 30 pm Venta de boletos Taquilla del teatro Informes al celular 8, 7, 8, 7, 8 8, 6, 2, 96 ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Gracias a la gente que sigue reportando con nosotros a través de nuestro centro de mensajes 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22 Dice Disculpe Hay una página para inscribir a los que van al Cebetis Pero en la cual no está disponible Necesito que vayan reporteros al Cebetis Porque no es justo Pone una fecha y resulta que no está disponible Muchas gracias Dicen que por eso Por medio de internet no hacen nada Ya trajimos la nota la semana pasada Con nuestro compañero el mundo Felipe Garcelar Hay un problema precisamente con los servidores No es problema del Cebetis de aquí De todos modos vamos a tratar de investigar nuevamente A ver si ya tiene alguna fecha estimada Para que se pueda solucionar esta situación Gracias por su mensaje Dice Disculpen Días a dos Si el cajero de Sima sigue en donde mismo Donde era la feria Sí, 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 sí Todavía sigue ahí Se va a mover Muy probablemente a las instalaciones De la El edificio de seguridad pública Pero se va a quedar en esa área Por lo pronto ahí está todavía Con respecto a las autoridades viales Para qué se hacen los convenios Si quienes andan borrachos Nos chocan Se burlan de ellos Y no se respetan los convenios Ni siquiera hacen pagar los daños a los afectados Y a nuestros muebles Fui víctima de un imprudente borracho Y gracias a Dios estamos vivos Pero no se vale que se queden así Estos casos Lo más recomendable es que estos convenios Se firmen en el Ministerio Público No ante la autoridad municipal Porque el Ministerio Público Si no se cumple Se puede ir a reportarlo Y el Ministerio Público Gira orden de aprehensión Por incumplimiento de convenio Buenos días Tengo casi cuatro años con juicio laboral Y todavía para largo Sí, lamentablemente los litigios En cualquier sentido son bastante largos Dice buenos días Si el hospital Salvador Chavarría Está tan bueno Entonces por qué no llevaron a Sonia Villarreal Y si Sonia no está al 100% Entonces no podrá aplicar para elecciones Tiene solamente una fractura Que requiere algo de reposo Y en el tema de la hospitalización También nos vino a la memoria Un tema importante El Issste aún no está concluido Y el área de hospitalización Donde se encuentra O donde estaría la alcaldesa Por ser derechohabiente No está concluida Y recuerden que hay un convenio De colaboración entre el Issste Y la Clínica México Quizás esa es la razón Dice buenos días ¿Me pueden decir los números De la lotería de noche? Por favor Claro que sí La ingeniera Sonia Él se los da A continuación Gracias por sus mensajes 878-1222 Sígase reportando con nosotros Gracias por los mensajes Bueno El primer premio 9952 Bajo el signo de Sagitario Y el segundo premio 4768 Y 5056 Se reintegran Para los números Terminados en dos Y bajo el signo de Sagitario Vamos con más noticias Lamentablemente Entre 4.000 y 5.000 familias De diversos sectores De nuestra ciudad De Piedras Negras Siguen sin tener Una posesión regular Del predio Donde residen Esta información La reconoció La Presidente Municipal De Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez La posesión regular Del predio Donde residen Reconoció La Presidente Municipal De Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez Por ello Aseguró que ha girado Instrucciones A la Dirección De Catastro Municipal Para trabajar En abatir Lo más posible Esta cifra Buscando si es posible Una segunda entrega De escrituras Este mismo año Sin embargo Exhortó a la ciudadanía A tener cuidado Cuando adquieran Un terreno Con el fin De evitar problemas A futuro En su escrituración Como sucede En muchas colonias En la actualidad Y es que De acuerdo a Sonia Villarreal Hay cientos de familias Que no han podido Realizar el trámite Por carecer De un comprobante De la compra O bien por trabas Por parte de los dueños Originales Sin embargo También es bien importante Que la gente A la hora de comprar Un predio Pues se asegure Que ese dinero Que está dando Es con un Un contrato De compraventa Para una posible Escrituración O sea que no den El dinero Nada más así De palabra O con un documento Que no tenga Validez legal Porque a la larga Ellos dicen Si es que yo ya Di el dinero Si es que yo Le di a él O le pagué Y ahorita No me lo quiere Reconocer Aquí lo importante Es que lo que den Del dinero Pues sea con un documento Que tenga validez legal Para que en un futuro Ellos puedan tener Su escrituración Y no estén batallando Lo que después Está sucediendo ¿Han encontrado colaboración De los dueños Originales De estos predios? En algunos casos Sí En algunos casos No Es por eso Muchos Muchos de los predios Están detenidos La gente que quiere Escrituración Se encuentra Con el tema De que el dueño Original O ya no existe O ya no vive aquí O ellos invadieron Algún terreno Y buscan Que se les haga Pues ellos Llaman justicia ¿Verdad? Por el tema De los años Que tienen viviendo ahí Y cierto tipo De situaciones En las que los dueños Pues no quieren No quieren dar Ese documento ¿Verdad? A la persona Que o está invadiendo O que ellos no reconocen Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo 6 de la mañana Con 52 minutos La temperatura En los 15 grados Centígrados Corresponde 59 grados Enseguida Le doy a conocer El pronóstico Del tiempo Atención Porque hoy Lunes Iniciando la semana Laboral Tendremos una temperatura Máxima De 24 grados Centígrados Por cierto Durante esta mañana Se va a registrar Algo de niebla O neblina Por ahí De las 9 de la mañana Se empezará A despejar Hay que tener Muchísima precaución Al conducir Tendremos un día Nublado Ya que por la noche Hay un 40 por ciento De probabilidades De lluvias La temperatura mínima A los 16 grados Centígrados Para el martes La máxima En los 26 grados La mínima A los 17 grados Centígrados 20 por ciento De probabilidades De lluvias Para el miércoles Ya despidiendo El mes de febrero Último día de febrero La máxima A los 28 Bastante agradable La mínima A los 13 grados Centígrados 20 por ciento De lluvias Para el jueves 1 de marzo La máxima 22 grados Vuelve a haber Un importante cambio En la temperatura Ya que va a bajar Un poquito Un poquito Se va a sentir Más fresco Por la noche 9 grados Centígrados Mayormente soleado Durante el día Y para el viernes Iniciando el fin de semana La máxima 21 grados Centígrados La mínima A los 11 grados Centígrados Con un cielo Mayormente soleado Esta es la información Del clima Recuerde que nosotros Somos La autoridad En el tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo En seis minutos Abre sus puertas El puente de internación Número uno Y mientras tanto El dos Como puede usted Apreciar en su pantalla Tiene bastante fila Dice Pero ahí no es el área Que corresponde a este Ninguna fractura De costilla Requiere hospitalización Si es por indicación Del médico Si Nada más para Hacer el comentario Dice Hicieron reposo Hicieron unos exámenes Para verificar Que no se hubiera Perforado un pulmón Si se hizo Frente a las autoridades Y ahora Estoy lastimada Dice Si se hizo Frente a las autoridades La columna De mi carro Hecho trizas Y el borracho Sigue en la calle No fui la única Afectada Fueron más vehículos Estacionados Entonces le recomendamos Que acuda al ministerio Público Para denunciar Que precisamente El convenio Que se firmó Ante las autoridades Correspondientes No se está cumpliendo Dice Necesito orientación Ya no sé a quién Recurrir Me chocaron en diciembre Y la aseguradora Cuálitas dio pérdida Total de mi auto Pero llevamos Para tres meses Que no me lo pagan Y el carro Se lo llevaron Para el lado de Tamaulipas Y nos traen a vuelta y vuelta Y no nos resuelven nada La recomendación Está con Ducef Lamentablemente La única oficina Que hay en el estado Está en Torreón Caso propio Yo también choqué En diciembre Y apenas La semana pasada Fue dictaminado El vehículo Con eso le digo todo Así es el tema De las aseguradoras Dice Bueno Son varios mensajes Dice No para nada Si está rentado Un espacio De la clínica México Soy derecho ambiente Pero si se dan una vuelta Está muy lejos del cuarto En el que aparece la alcaldesa Esa área definitivamente Es particular Y cualquier persona Que tiene servicio Eiste Se lo puede confirmar Espero que lo lea Ya quedó leído Con mucho gusto Gracias por reportarse Con nosotros Al 878-122-2222 Es así como llegamos Al final de este espacio Gracias por su atención En su compañía Gracias por todos sus mensajes Armando López Capetillos Y servidora Sonia Nel Pérez Le deseamos que tenga Un excelente inicio de semana Ya está listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz En red 2 de los hechos A detalle a continuación Gracias Igual Que tenga un excelente lunes Y una gran semana Un excelente inicio de Natale Sonia Nel Pérez